¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Porque las autoridades, los ministros, los congresistas, así como las autoridades regionales, estamos pendientes de las necesidades que se tienen en los sitios más alejados del país. Por eso estamos hoy aquí en Ayabaca y por eso con el gobierno regional, con Reinaldo, hemos hecho todo el esfuerzo para hacer realidad estos proyectos. Hoy estamos iniciando un proyecto que era largamente anhelado aquí en Ayabaca, la construcción del hospital. Hoy lo iniciamos y antes que concluya el año 2020 estará concluido, estará terminado y puesto en servicio para toda la colectividad. Y es un hospital que realmente tiene todos los servicios que se requieren en función de la demanda. Ha sido difícil, ha sido años de esfuerzo, pero ahora es una realidad. Tiene expediente técnico, tiene el contratista que lo va a hacer. Y por mi parte, yo como presidente, me comprometo a garantizar el presupuesto al 100% para que se concluya. Pero no solamente Ayabaca requiere hospital, Ayabaca requiere también carretera. Y acá está con el ministro de transporte, quien ha venido acompañándome para que también programe la construcción de esta carretera. Carretera que integre Ayabaca a los circuitos, a las carreteras transversales, troncales, para que pueda ser un acceso mucho más fácil a Ayabaca. Y también he recibido aquí la congresista, me está dando el memorial del colegio Lizardo Montero. Vamos a financiar la mejora de la infraestructura. Lo tenemos considerado. A partir del próximo año, 2019, vamos a comenzar a trabajar en las instituciones educativas, en el saneamiento básico, en el hospital, en la carretera. Es decir, en las obras que generan el desarrollo de Ayabaca, de Piuri y del Perú. Y por eso me están acompañando aquí, me acompañan tres congresistas. Me acompañan Mártires, congresista por Piura, Clemente, que es vecino por Lambayeque, pero también está aquí, ha querido, comprometido con el norte del país. Y Marisol, tres congresistas. Que miren, ah, para que vean. Mártires es congresista por un partido político que no es el de gobierno. Marisol es congresista por otro partido político que no es el de gobierno. Clemente, sí, es congresista. Aquí, tres partidos políticos. Cuando se trata del desarrollo del Perú, cuando se trata de atender las necesidades, tenemos que dejar de lado los colores políticos. Y tenemos que ponernos juntos a trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer. El año 2019, como lo hemos dicho, es el año del despegue en infraestructura, el despegue económico, el despegue de obras sociales. Y eso lo vamos a hacer juntos todos los peruanos. Hay nuevas autoridades a partir de enero. Reinaldo deja la aposta a un nuevo gobernador regional. Aquí también hay nuevos alcaldes. Tenemos que seguir trabajando. Y si se encuentra, porque yo he estado en el recorrido, algunos reclamos de algunos ciudadanos respecto a sus autoridades. Se tendrá que investigar. Lo que tenga que investigar, se investiga. Lo que tenga que investigar, se investiga. Pero las obras tenemos que continuarlas. Tenemos que separar la ejecución de los proyectos y la investigación para determinar si hay irregularidades y si hay responsables. Ustedes saben que la lucha contra la corrupción es una bandera de este gobierno. Y no la vamos a dejar. La lucha contra la corrupción no solamente es en Lima, en la capital de la República, sino es en todos los rincones de nuestro país. Y en Ayabaca también tenemos que luchar contra la corrupción. Y eso no va a ser ningún motivo de paralizar las obras. Haremos el hospital, haremos la carretera, haremos los colegios, terminaremos el saneamiento básico para que tengan agua limpia y segura. Pero eso no significa que dejemos de investigar, denunciar y castigar actos de corrupción, si es que los hubiere. Eso es mi compromiso y así tenemos que trabajar. Es la única forma de progreso y desarrollo. Ejecución de obras con las que estamos haciendo y ustedes son testigos, pero sin descuidar la lucha contra la corrupción. Ese equilibrio es lo que va a garantizar el progreso y desarrollo. Y para eso tenemos que contar también con el apoyo del Congreso de la República, de los gobernadores regionales, como también de los municipios. Así que hay mucho por hacer. Estoy aquí para garantizar el compromiso de trabajo indesmayable para atender las necesidades. Todo el Perú va a ver el esfuerzo que este gobierno le está poniendo y llegamos hasta el último rincón del Perú para dar cuentas a todos los peruanos y peruanas de nuestro accionar. Así que muchas gracias. Estaré viniendo el 2019 para ver el avance de las obras y estaré viniendo nuevamente el 2020 para entregarles a ustedes con mucha satisfacción el hospital concluido. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.